Los ataques con sustancias químicas han generado alerta y preocupación en el país. Medicina legal tiene registrados 750 casos, pero las asociaciones de mujeres víctimas aseguran que son más de 900. Para castigar a quienes cometen este crimen y proteger a los afectados, se creó una ley en julio de 2013. Sin embargo, hay razones para pensar que esa ley aún está en el papel. Noticias Caracol investiga. Las víctimas de ataques con químicos comenzaron a mostrarse abiertamente en el año 2012. Por primera vez contaban su tragedia y exigían protección. Nosotros incidimos para que se generara el proyecto de ley, luego para que se reglamentara. Sus denuncias escandalizaron al país. Con el horror de vivir todos los días mirándome a un espejo, de que aquí hay justicia, aquí no hay nada. Y lograron que el año pasado se aprobara la ley de protección a víctimas de crímenes con ácido. La ley realmente se queda corta a la hora de atender y restablecer los derechos de las víctimas. Lo dice porque hay aspectos en los que la ley se ha quedado en el papel. El primero de ellos tiene que ver con la reglamentación. Ley que dio haber sido reglamentada a los seis meses. Pero la reglamentación solo se aprobó el 29 de mayo pasado, en medio de las protestas por el ataque contra la joven Natalia Ponce de León. ¿Ustedes creen que es justo que haya una ley que tengan que debatir para recuperar mi vista? Uno de los artículos más importantes del decreto reglamentario es el que establece el control a la venta al menudeo de sustancias químicas en tiendas y almacenes. Solicita que se debe hacer el registro al menudeo a quienes expenden o venden este tipo de sustancias. Y al día de hoy, los últimos, que son los que expenden, no tienen conocimiento. La concejal de Bogotá, Olga Victoria Rubio, hizo esta denuncia porque el decreto daba tres días hábiles para que los ministerios de salud y de comercio hicieran la lista de sustancias y la entregaran al INVIMA, para que este a su vez creara los formatos de control y registro. Pero los tiempos no se cumplieron. Quiere decir que no se ha articulado, tenemos más víctimas y seguiremos teniendo porque el arma corrosiva está a la mano de cualquier persona. El pasado 1 de agosto, dos meses después de lo establecido, tras la presión de varios sectores por nuevas víctimas de ataques, la resolución llegó por fin al INVIMA. Quedaron solamente siete sustancias que son las altamente dañinas a estos eventos. A partir de este momento, el INVIMA tiene abierto su sistema de información y registro para todo el país. Nosotros lo que hicimos fue crear una plataforma vía la página web. Ahí, quien vende la sustancia se mete a la página web y llena los datos a quien le está vendiendo, la cédula, la identificación. Y están obligados a registrarse todos aquellos que vendan al menudeo alcaliz, ácidos o sustancias corrosivas. En las sustancias líquidas estamos hablando de quien venda hasta 5 litros y en las sustancias sólidas de quien venda hasta 5 kilogramos. Pero el problema no para ahí. Otro artículo de la ley no se cumple en este momento. Tiene que ver con la vinculación de las víctimas de estos ataques al mercado laboral. Desafortunadamente en el momento no tenemos ningún tipo de beneficio tributario para las empresas que las contraten. Porque como le digo, no hay sentencias condenatorias que es el prerequisito para poder acceder a los beneficios tributarios. Ustedes muy tristes que tengan que decir que tenemos que tener un certificado donde conste que sí somos víctimas. La ley es aún muy joven. Por lo pronto son estas mujeres quienes a través de sus fundaciones han logrado en dos años lo que no se imaginaron durante el tiempo en el que guardaron silencio.